Tu cuerpo pide más, no puedes parar ¿Cómo decir que no? No, no, si quiero exhalar Compártelo, frújelo, siempre sienta igual Esta planta de la India nos hace volar Es amor, adicción, no sabría decir ya que El humo de mi cuarto es de la mejor calidad Ven, únete a la fiesta del fumeta Mucho mejor que la queta Y la cultura de bar, te vas a relajar Cuando suba esta bachata Cuando los colegas se reúnan para cata Mis ojos parezcan como con cataratas Siempre andamos escondiéndolo de ratas O echando patas, cuantas veces el registro no hizo nada Estando defumada por el barrio otra calada Una parada para quitar el estrés Que rodea en estos días esta vida insana Estamos en la parra, no me extraña Pues ese cogollo parecía como una puta granada Cada calada para el paladar Tara el satanatanatorio donde te va a enviar No quieres probar, haz clan blujas AK-47 en Otherline En la paris lo que hay No puedes parar, nunca estaré más Otro pentajas Si me fumo otra puta, cigarro voy a vomitar Guardame en la espalda que voy a fumar Que no sobre nadie a los sin más Teclado con birra, pelotazo que te aseguras Madero detrás, guárdalo en las tetas Si hace falta evita las multas No olvides plantar, que tanto no está Y si aprecias tu dignidad Sola protestar, sin dudar, sin titubear Y sé que luchar Quema con el peta un container para poder barricar Si, y que a mí, no me vengan con leyes de coña Que si esto es ilegal es por razones económicas Porque el cañamo hace ruina con las madederas Y la gente que la usa, les abre sus cabezas No es cuestión de tintas ni de rastas Tu vecino de cuarenta, también le da la gancha Resulta que el que la borre te pertenece a una casta Y te envían unos perros para lerte las plantas Otra noche que me ayuda a meditar Otra de tantas Otra noche de colegas con la hierba santa Estando de friqueo y rapeando nunca falta Después de hacer deporte espera un poco que te mata Tampoco es tiempo que da para cambiar Para verlo de otra forma y normalidad Movilizad Hacer un cambio ya de verdad Que la historia no viaje al día atrás No ves mis pies que te repriman Y llego hacia la cima Con la dopamina Las frutas para ellos son mi ruina La ley de Ciudadanos se nos avecina Vaya mina Mientras que los fármacos nos meten Que te amina Pobres vecinas Por la tele las engañan con anuncios de pastillas Para que no deprimas Para sangrarte sin más Así la ley te escarpita Saben poner lo que está bien Y lo que está mal ya Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guarda espada Cada calada para el paladar Estarás a canata Anatolio donde te va a enviar No quieres probar Hasplam Lujas AK-47 No derla Y te enlapar Y esto que hay No puedes parar Nunca está de más Otro petajas Y me como otra puta de garra Voy a vomitar Wa-a-a-t Gracias por ver el video.